bueno hola hola bienvenidos a un nuevo video para el canal que estamos en Clash Royale y los traigo a Clash Royale por una partida en especial quiero que la vean al que le guste el juego al que le guste en cosas situaciones que pasen en el juego le va a gustar es una partida que la vamos a ver en repetición pero está bueno no tiene perdición estoy en 4.915 copas estoy luchando para llegar a 5.000 la verdad que me está costando me encuentro cada uno que la verdad que están potentes están fuertes y si algunos cambios ahí en el en el mazo puse el mega caballero y el mago hielo ese es el cambio que hay con el mazo que mostré en el vídeo anterior y en el anterior cuesta un poquito a mí me cuesta un poquito la verdad cada vez un cambio en el mazo me tengo a acostumbrar pero vamos ahora a ver lo que es lo que fue esa partida así que lo dejo con la partida hasta acá en registro a ver esta es una que jugamos con amistoso con con mi compañero son esta está contra felipe pude h h debe ser chile chile pero miren la poca en la flipa bueno acá está la partida en cuestión la vamos a ver en cámara normal a ver qué tal y voy a intentar relatarla a como a como estaría jugando como hielo va a ser la opción más más chica para llenar el combo porque yo lo voy a atacar de primera va alquilio y bárbaro pero me encaja un gol en él me para todo el combo lo que tiene que el combo lo va a lastimar del golem así que no me preocupaba por el golem pero me mete una bandida y me agarra como medio desprevenido le tiro la ola de fuego a lo que estaba llegando el último gol en chiquito pero me dejan mil 796 la torre así que dije bueno no le toque la torre a él me deja tocada una y la otra también tocada pero poco salgo otra vez con el mago de hielo ya vimos que tenía tronco así como tenía tronco y me voy a encontrar de frente aparte que tenía veneno y me iba bajando cada vez más la torre le saco al mago por el costado para matar eso y tengo que sacar algo para cubrirle al mago saco otra vez los bárbaros me lo congela y me encajo a través del golem o sea defendía con el golem otra vez los bárbaros que hacen su trabajo porque como están a nivel 12 pegan pegan más el mago que también es el nivel 12 quiero defender el mago un poco tiro a la valquiria un golpe de mago de fuego va a tirar tronco y un golpe de mago de hielo me seguía lastimando 2.388 mi torre 2.661 la de él la otra intacto a la de él otra vez veneno me baja el mago saco al mega caballero saca al mago de hielo y otra vez un golem para defender ojo al gole pero logré tocarle la torre se la bajó a 2.661 igual si miran el tiempo en 18 segundos me está atacando me tira veneno me toca otra vez la torre y yo ahí pensando cómo miércoles le iba a tirar yo la torre antes de que él pone el veneno nomás rotando el veneno ya me iba a ganar 12 segundos 10 miren esto que se viene acá ahí se me está viniendo la noche porque se me está viniendo con estas de arriba por lo menos se las toco veo que van a morir meto barba y otra vez me saca el golem o sea no me dejaba meterle un combo como la gente el tipo miren esta jugada porque creo que es la que salvo la partida a ver le tiro los dos golem para atrás miren 4.46 4.16 y digo bueno no te voy a ir por acá porque vos me estás tapando ahí me tira el golem que es lento y dije le voy a tirar el combo por este lado con acelerador y le tengo que tirar la torre antes que él me llegue y miren esto miren miren exactamente al mismo tiempo tiramos la torre al mismo tiempo y se pone pareja porque ahora tengo la torre más tocada que él tengo el castillo principal de él más tocado incluso tengo más tocada la torre chica así que es ahora o nunca dije saco bárbaros aceleró y se va a venir la victoria la verdad yo la disfruté un montón a la partida la disfruté un montón miren el tipo lo único que sabía así era guau guau porque la verdad que fue impresionante la verdad de que cayeron las dos torres al mismo tiempo creo que no se lo esperaba él no me lo esperaba yo tampoco yo esperaba tirarle la torre antes de que él me llegara a tirar y me la tira justo exacto al mismo tiempo me quería morir cuando dije me tiró la torre al mismo tiempo pensé que podía no sé darse la misma situación que le atacara la torre y que me tapara y me tapara y me fuera atacando con el veneno de la otra y iba a terminar ganando él o empatando la partida en fin la disfruté mucho si le gustó dejamos un like si te parece que estuvo buena y comentame a ver cómo fue tu partida mejor si si querés ahí me dejás en los comentarios cuál fue lo mejor que te ha pasado en la partida yo el otro día se me dio un empate en una partida no había creo que nunca había empatado nunca había empatado en una partida lo mismo que esta situación jamás me había pasado de tirar las dos torres al mismo tiempo exacto si me había pasado perderla en el último segundo o ganarla en el último segundo antes del empate eso sí o cuando están peleándose los dos que se están tirando la torre al mismo tiempo y justo uno la tira no sé una milésima segundo antes y vos te quedás mirando como diciendo le faltaban dos a la torre de él y no le pegó bueno así sí pero de esta manera no me había pasado nunca así que bueno un saludito un saludito para mi clan athletic mercedes para todos los del clan y si no me apoyás todavía en la tienda de Fortnite te pido que lo hagas que me des el apoyo vas a la tienda de Fortnite y pones GonzaCeva21 y ya me estás apoyando le das una mano al canal así que saludito para todos que estén bien chau chau y 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